Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a hoy te pediré que me abraces y lleves de vuelta a casa que me cuentes un cuento bonito y que me hagas dormir muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo a pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo aprovecha tu tiempo que tú eres aún un chiquillo a pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura hazme dormir Lady Laura un beso otra vez Lady Laura cuantas veces me siento perdido durante la noche con problemas y angustias que son de la gente mayor con la palma apretando mi hombro seguro diría ya verás que mañana las cosas te salen mejor cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción y en momentos alegres sentado a tu lado reía y en mis horas difíciles estabas tu corazón cuantas veces me siento perdido durante la noche con problemas y angustias que son de la gente mayor con la palma apretando mi hombro seguro diría ya verás que mañana las cosas te salen mejor Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura y hazme dormir Lady Laura Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura y llévame a casa Lady Laura y cuéntame un cuento 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 Lady Laura Gracias por ver el video.